...hemos quedado con los únicos españoles... ...que viven en las Cataratas Victoria... ...vinieron aquí de vacaciones, se enamoraron del lugar... ...y decidieron dejarlo todo para montar en Zimbabue... ...una fundación y una empresa de turismo. Hola, hola, hola. Vamos a coger fuerzas porque tenemos un día... ...teno de emociones, seguro. Precioso, ¿verdad? Muy bonito hotel. Yo creo que Zimbabue es una gran desconocida... ...por lo menos para España. Los amigos, las familias... ...sabes que me ha preguntado que si vivís en una choza... ...más o menos, ¿no? Y es todo lo contrario. Estamos desayunando y ahí al lado, ¿qué hay? Este es un macho joven que ha salido ya de la manada de la mamá... ...y está buscando su manada. Toda esta zona de aquí es una zona de paso de animales... ...es su territorio, por lo tanto... ...todo está construido respetando su hábitat. ¿A qué se ubica este aquí? Pues mira, yo había tenido un trabajo en Almería... ...y había trabajado algo con invernaderos... ...entonces vi aquí dos cosas... ...un suelo pobrísimo, como en Almería... ...y una cantidad de sol y de luz enorme, como en Almería... ...porque aquí no podemos hacer algo sencillo en invernaderos. Queremos que durante todo el año tengan acceso a la limitación. Fundamos África Crece... ...y a mí se me ocurrió crear una asociación de empresas de turismo... ...y una parte de los beneficios de eso iba a ir a parar a la fundación. ¿Y en España qué hacíais? Yo soy psicóloga y trabajando en el área de recursos humanos. Yo soy ingeniero y he estado toda mi vida en puestos de gestión a alto nivel en empresas españolas. Yo le dije a unos amigos nuestros que nos decían que a qué barbaridad... ...con lo bien que estáis aquí... ...yo le decía, mira, con la que sea vecina... ...creo que es más riesgo quedarse en España que coger las maletitas... ...si tú tienes capacidad de aguantar lo que te echen y ganas de trabajar en lo que a ti te gusta... ...se consigue. Se consigue. Y vamos gastando gente porque tenemos ahora aquí a Elena... ...que es la hermana de José Luis. Hola, hermana. Ya vi en unas vacaciones para ver cómo era y me gustó muchísimo y me quedo. Me quedo, me quedo ya definitivamente seguro. Estos son animales salvajes, por supuesto. Aquí al ladito nuestro y dentro del hotel. Como veis comen arrodillados porque así le permite llegar el morro al suelo. No son peligrosos, ya veis que no son muy peligrosos. Aquí estamos hablando de una hembra y tres crías. Si fueran pequeñitas, pequeñitas son de 20 centímetros, yo no estaría aquí al lado. A estos animales se les llama África en antena. Cuando corren van con el rabo tieso para arriba como si fuera una antena. Al levantar la mano ha pensado que le iba a hacer algo. Aunque está comiendo tiene un ojo pendiente de ti. Sí, sí, constantemente. Vamos a dejar tranquilos. Este es el Big Tree, un baobab, símbolo de África y de esta zona. Que tiene este 1.500 años. Necesita 25 hombres para abarcarse. Dice la leyenda que cuando Dios creó el mundo, el baobab era un árbol esbelto, alto, precioso. Le dijo a Dios, soy la mejor obra de tu creación. Para castigar su orgullo, lo arrancó de donde estaba plantado y lo plantó al revés. Por eso las raíces parecen las ramas. Y dicen que la belleza del baobab está bajo tierra. Vamos a conocer realmente la cultura de Mbele. Es un amigo muy, muy especial. Es el chief. Él es la quinta generación de jefes de esta zona. Este es el banco. Los animales son su moneda. Ellos con estos animales aseguran el alimento de la familia durante un año. Y cuando tienen excedentes de cosecha lo cambian por animales. Él no quiere bancos comerciales sujetos a inflaciones o sujetos a caídas de la moneda. Aquí hay leones. Y en las épocas en las que hay poca comida, esto es un atractivo para los leones. Ellos tienen que defenderse de los leones, pero sin armas. Su creencia es que si existe violencia contra la naturaleza, la naturaleza se vuelve violenta contra uno mismo. La comunión con la naturaleza es su eje central. Hola. La mujer es muy valorada. Tiene el mismo peso que los hombres y las grandes decisiones. Y su voto pesa exactamente igual que un hombre. La cultura del vele, aunque los hombres se pueden casar con más de una mujer, el chief decidió solo tener una. ¿Pero prefieres ser el único? Sí. Bien, eso es muy bueno. En nuestra cultura, un hombre que realmente viene a tus padres. Ellos se gustan, entonces él va a hablar con los padres. Y después se va el chief y si el chief lo acuerda es cuando se casan. ¿Te gusta? Sí. Sí. ¿Tienes en el amor con él? Sí. Aquí es donde vamos a comer. La tradición dice que antes de entrar aquí te tienes que lavar las manos, porque todo se hace con las manos, como lo habéis visto, y comer también. ¿Vosotros cómo os conocisteis? Tenemos una amiga común, María José, que estaba siempre persiguiendo que nos conociésemos. Después de mil y pico de emails yo creo que nos enamoramos y cuando nos vimos el primer día, a partir de ahí ya no nos hemos vuelto a separar. Desde el año 2008, todo lo hemos hecho juntos, hemos trabajado juntos, hemos viajado juntos. ¿Y qué fue lo que se enamoró el uno del otro? Me dicen almas gemelas, que él no cree porque es ingeniero, yo sí lo creo. Realmente tiene una sensibilidad y una forma de ver la vida con su simpatía y con su belleza. Por favor. Pues fue lo que me enamoró perdidamente y continúo así. Vosotros veníais de otros matrimonios, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tengo dos hijos. ¿Y tú tienes una hija? Yo tengo una hija que tiene 16 años. Congeniaron muy, muy, muy bien. Desde el primer momento se le dijo, mamá, vamos adelante. Este es el plato de Satcha, es el plato tradicional de Zimbabue. La gente en Zimbabue come esto 365 días al año. Se come con las manos, se toma el maíz y se forma una pelotilla, un poco de verdura y un poco de carne. Y con esto, ahí está. Muy rico. Este es el Parque Nacional de Cataratas Victoria. Este señor que tenemos aquí es nuestro amigo Livingston, el misionero inglés que descubrió estas cataratas. Todo el año hay arcoiris. Los días de luna llena también hay un arcoiris único en el mundo de luna. Es una pasada. Los vamos a mojar muchísimo. Aquí están cayendo 10 millones de litros por segundo. Toda esa cantidad de agua rebota en el fondo y asciende hasta 500 metros dentro del aire. Por lo tanto, aquí es uno de los pocos sitios del mundo donde llueve por arriba y por abajo. Yo no llevo chubasquero porque es inútil. Para que os hagáis una idea de la altura, si veis aquellas figuritas de colorines, son los chubasqueros de unas personas. Y 110 metros más abajo, el río Zambeze. Yo lo recuerdo perfectamente y no se me olvidará nunca. Yo aquí lloré. Lloré de la sensación de magnitud inmensa. Fue un recuerdo y una emoción indescriptible. Explicaban a Livingston que había un lugar misterioso donde el humo tronaba. Moshi o Atunya, en la lengua local. Era para ellos un poco como el dios. Esa sensación de potencia, de brutalidad, de exageración, a mí me cautivó. Ya estoy como si me hubiera tirado a la piscina. Exactamente igual. Esto se llama el Rainforest. El bosque donde llueve. Porque esto es así siempre, todos los días del año. Empapao hasta los huesos. Este es el río Zambeze. Y esto es una reproducción del barco que llevó a Livingston desde Angola hasta el Océano Índico. Livingston estuvo cristianizando las tribus alrededor del río Zambeze. Stanley era el general del ejército inglés. Después de tres años de que los ingleses no sabían nada de Livingston, lo mandaron acá a buscar a Livingston. Después de muchísimas penalidades, llegó a un lugar donde había, como siempre, una tribu de negros y había un señor blanco ahí en medio. Se acercó al señor blanco y le dijo, usted debe ser el señor Livingston, supongo. ¿Cocodrilo? ¿Cola de cocodrilo? Es buenísimo. Tiene la textura como de pollo. Pero el sabor de pescado, ¿verdad? Tenemos una familia de hipopótamos. A ver si ahora podemos ver al bebé. Debe ser un bebé hembra. Porque cuando nace macho, los padres no los quieren como competencia. La madre se va con el bebé unos tres o cuatro meses. Hasta que él puede ser independiente y el padre no lo ataque. Es precioso, ¿eh? Puede correr en tierra a 40 kilómetros por hora y en el agua nada a 30 kilómetros por hora. Tú ya puedes correr todo lo que quieras y como te metes en su territorio, va por ti y te caza. El atardecer en esta zona de África es el único atardecer de oro que hay en la tierra. Cuando el sol se ponga, es oro. Los colores de los atardecer son increíbles. Todo el bullicio de los monos, de los pájaros, de las aves, todo se queda en silencio. Esos instantes son especialmente mágicos. Son vecinos todos y amigos. Hoy se celebra que es viernes 13. Y especialmente nuestro permiso de residencia. ¿Qué sois? Somos de Zimbabue. ¿Esta es tu oficina? Esta es nuestra oficina de verano. Y cuando uno tiene un poco de calor, pues nada, se baña un poco en la piscina y continúa trabajando. Por aquí entramos a casa y os quiero presentar a María. Esta enorme jirafa fue la primera pieza que entró en esta casa. Empezamos con la jirafa y con un colchón. ¿Cucu? Esta es Cucu. Hola. Ella nos ayuda a mantener la casa y Cucu es una persona importante de toda la familia. Buenos días, la familia. Estos dos son mis hijos. Esta es Carmen, la hija de María. El padre y la madre de María. Y mi madre. Pero mi padre fue el que siempre nos llamaba a venir a África. Él no pudo llegar, pero ahora está aquí. Os vamos a enseñar nuestra habitación. Todo el cabecero, la mosquitera. La hija, la hizo mamá. Mami, gracias. Los alquileres aquí son caros. Esta casa nos llega a 500 euros al mes. Con el jardín, con 300 metros cuadrados de casa. Nuestra parte preferida de la casa. Lucharte con la luz de la luna y las estrellas. Es un placer. ¿Vosotros ya os quedáis aquí o regresaréis a España? Nos quedaremos. Nos quedamos, nos quedamos, nos quedamos. Volveremos a ver la familia. Un beso muy grande. Un beso muy grande para todos. Muchas gracias a vosotros. Decimos adiós. Adiós, adiós. Adiós con el corazón. Que con el alma no puedo. ¿Recuerdan a Xavi y Karma? Son los amigos viajeros de Dani. Están dando su tercera vuelta al mundo. Tenemos mucha curiosidad por su aventura y por eso les vamos a acompañar en su ruta. Hola Xavi, hola Karma. Y así os movéis vosotros por el país. Hacemos lo que podemos. Cuando no hay posibilidades de transporte público pues hacemos autostop. ¿Vosotros sois pareja? Somos pareja. ¿Sí, no? Sí, sí. Hace ocho años que estamos juntos. Nueve. ¡Ay, nueve! Él se fue a vivir con mi primo. Comencé a ir a visitar mi primo Pelsa Polín. Sé que me tira ahora mi prima, ¿no? Y ahí salió la cosa. Al cabo de un año y poco ya empezamos nuestra primera vuelta al mundo que era nuestro primer viaje importante. ¿A qué os dedicabais? En ese momento. Bueno, yo he trabajado en recursos humanos en una entidad bancaria y soy psicóloga y bueno, hacía formación de directivos. Y Xavi... Yo era diseñador gráfico. Trabajaba en revistas, en diarios deportivos como maquetador. Es un trabajo... Muy bueno. Sí. Sí, sí, sí. De hecho fue una de las primeras cosas que la gente se sorprendía que con trabajo es bueno decidiéramos dejarlo todo y lanzarnos la aventura. ¡Ay! Es nuestra casa. ¿Para todo este año? Yo llevo 10 kilos y tú... Más o menos. Lo mínimo, lo mínimo imprescindible. Sí, sí. Cuando se nos rompe algo compramos otra cosa y así vamos. Bueno, pues si queréis os acompañamos en vuestra ruta. Sí, claro. Te preguntamos... No suelen tardar mucho en parar. Este, por ejemplo, iba lleno y nos ha dicho que no podía parar pero en general en África nos estamos encontrando a que enseguida paran. Que os preguntan ¿de dónde sois? Claro, sí, sí. Les hace mucha gracia llevar a dos personas europeas. Suele ser bastante divertido. ¿Has visto nuestro camión de Nake? ¿Es el de los cuernos? Sí, sí, sí. Es la empresa de un amigo nuestro que se llama Dani. ¡Sí! ¡Eh! ¡Es Dani! ¡Es Dani! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí se nos lleva! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué pasa, tío? No, no, no. ¿Qué tal? ¡Qué mejor! ¡Qué fuerte! Y es por nuestro asesor en nuestro primer viaje. El de su hogar, ¿no? El de su hogar. ¡Venga! Nuestro día de suerte. ¿Y hacia dónde vamos, Dani? Nosotros llevamos dirección a Wangue. Espero que no les importe venir para allá. Nos vamos a ir a safari nocturno. Sí, era nuestro primer safari nocturno. A safari es una actividad que no hacemos muy comúnmente porque es cara. ¿Cuánto es vuestro presupuesto al día? Aquí estamos 18, 19 euros persona al día. Hoy nos gastaremos más de lo que acostumbramos, con lo cual estaremos dos o tres días que intentaremos mirar un poquito y ir compensando. Es como un juego ir haciendo números y si ves que un día te pasas pues al día siguiente o dos o tres días intentar limitar un poco. Nos hemos acostumbrado un poco a vivir con el agua al cuello. Al principio nos decían que estábamos locos ahora ya se han acostumbrado un poco y se lo callan quizás, ¿no? Dani fue hace 8 o 10 años cuando decidimos hacer nuestro primer viaje. Pero voy a aguantar el palo. Fue el que nos... Fue nuestro mentor, de hecho. Sí, nuestro, exacto. Sí, sí, sí. No había información en internet, no había nada. Solo, simplemente, pues buscabas información y encontrabas a Dani. O sea, años después y que nos volvamos a encontrar en África que siguen viajando y siguen viajando y que son y aguatables. Y curiosamente, y vueltas al mundo. Bueno, el de las cuerdas. Nos vamos a ir a hacer un Gendrive nocturno a buscar todo tipo de animales de hábitos nocturnos. A ver la suerte que tenemos. Es un grupo de hembras con un par de crías hasta que cumplen un año de edad siempre están debajo de la madre y es para protegerse del sol porque tienen la piel muy sensible. Cuando ves a un elefante pequeñito que ya no cabe justo debajo es porque tiene algo más de un año. ¿Y lo que hemos escuchado qué era? A un león muy cerca. Por aquí anda. 22 meses de gestación casi dos años. Casi nada. La de antojos que tiene que tener. ¿Pelén lo ves? ¡Qué pasada! Es que un elefante es una presa muy, muy grande para un león incluso dos. Ya tenemos mucha suerte para ver un chingado a los safaris. Vamos a hacer la competencia y vamos a hacer una presa y lo vamos a ofrecer todo. ¿Vas a trabajar de guía? Es para nosotros. Vamos a cenar. Vamos al fuego. Mira, aceite de oliva y todo. Siempre es exótico probar nuevas carnes, nuevas comidas. Impala, ¿por qué no? Estamos en África. Creo que te atragaste. Es muy suave. Es suave. Vamos a dormir. Venga, buenas noches. Buenas noches. Buenos días, ¿qué tal? Estamos empezando nuestra jornada laboral. Hoy tenemos suerte, tenemos una oficina bonita. Nosotros hacemos páginas web. Dijimos, bueno, tenemos que hacer algo para poder vivir viajando. Como no basamos nuestra felicidad en el dinero, pues sí que es cierto que no tenemos tantos ingresos, pero bueno, tampoco nos preocupa demasiado. Pero lo mínimo, lo mínimo imprescindible para poder ser libres. Oye, y estamos aquí en medio de un parque natural. ¿Cómo os conectáis a internet? Con estos aparatitos. Es un módem USB. ¿Y cuánto cuesta? Depende del país. Normalmente suele ser muy barato. Por 8 euros, una semana. ¿En qué otros lugares así curiosos o extraños os habéis conectado? El desierto. Vamos a hacer la broma, vamos a ver si conecta esto y conecto. Nuestra web se llama lavueltaalmundo.net donde explicamos nuestro viaje con un montón de consejos prácticos. Lo que más acostumbra pedir la gente o necesita consejo es el miedo. Que tiene miedo a lanzarse a la aventura a una vida que no sabe cómo después va a resultar. Intentamos mostrar que somos personas normales y corrientes y la gente supongo que quiere ver cómo estas personas corrientes han dado este paso para realizar su sueño. Luego viene nuestra gratificación que alguien te escriba y te dé las gracias porque le has ayudado a cumplir su sueño. Puede salir bien o puede salir mal pero al final dices lo he intentado. ¿Vuestro balance es siempre positivo? Siempre. Siempre es positivo. Nosotros siempre decimos unas veces se gana y otras se aprende porque en cualquier viaje que ha salido mal siempre hay una experiencia positiva o algo que aprender. Si surge alguna discusión es siempre por motivos laborales pero bueno con los mismos problemas que puedes tener con el cámara con Ángel. No, ninguno. Con él, ninguno. Hay papuinos ahí. Algún modo nos ha intentado robar el ordenador. Colgamos la mochila del árbol y nos fuimos a bañar y oímos un ruido y el tío estaba ahí desatando el nudo el ordenador se cayó y tuvimos que ir ahí ladrón no sé imagínate y nada la comisaría denunciar el robo del ordenador. El viaje es así. Tenía que llegar. Gracias. Gracias. Intentamos mientras viajamos conocer ONGs locales que nos interesan y ayudamos de varias maneras. Podemos dar difusión del proyecto para conocer una realidad que a la gente le puede interesar de un país en concreto. Lo llamamos camino solidario. No creemos en la caridad queremos apoyar proyectos de autodesarrollo. Proyectos que luego puedan ser autosostenibles que sea la base. Es Mr. Pondo el jefe de la vida. Hola. Ya. Uplo, estirado. Bueno, vamos a entrar a su casa. Nos cuenta que lleva naciendo el opardo que mató cuando tenía 22 años porque este animal estaba matando a sus vacas. Este es el agujero de la lanza. Cuando fue a matarlo al leopardo el leopardo saltó sobre él y comenzó a gritar un hombre europeo lo oyó le pegó un tiro al leopardo y le dijo de alguna manera lo salvó, ¿no? Nos está enseñando la mordida del leopardo también aquí. Nunca. Nunca. Él se despertó en el hospital y ya dice que no supo nunca nada del europeo que lo salvó. Había dejado la piel de leopardo como recuerdo de que no se podía jugar con los leopardos. ¡Soy la quinta! ¡Soy la jaena! ¡Soy la jaena! ¡Soy la jaena! ¡Soy la jaena! a gente que nos aporta un montón de conocimiento, nos lleva a lugares increíbles, o sea que sin haberlo planificado parece que el camino te va guiando. ¡Gracias! Sequel tiene 10 hijos, de los 10 hijos 5 han muerto por Sida. Claro, ahora está cuidando a los nietos. Sida es aquí en esta zona. Es un gran problema. ¡Gracias! Y vamos a encontrar una cosa que es muy curiosa. 50 billones de dólares. He llegado a ver de 100 trillones. Primero el problema es entenderlo, la otra que te quepan los ceros en el billete. Para que te hagas una idea, España creo que el año pasado fue un 2,4 o un 3% de inflación. La inflación de aquí hubo un momento que era 12 millones por 100. Es el récord de inflación de todos los tiempos. Hay fotos por internet que tú puedes ver fajotes de estos. Ibas así y te llevabas una barra de pan. O sea, un auténtico disparate. Esta moneda ya ha desaparecido y tiene de monedas el dólar americano. ¡Gracias! 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 En el principio, nosotros seguiremos viajando durante bastante tiempo más. Y si estamos bien de salud, pues seguiremos viajando y si no, pues tendremos que volver. Se ha enseñado a mucha gente otro prisma de la vida. Ha sido muy especial. A nosotros también. Gracias a vosotros. Ok, muy bien. Adiós. ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós. 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 Adiós.